¡Solamente los Tigres del Norte pueden congregar otra vez a más de 30.000 personas para escuchar sus canciones! ¡Agradecidos! ¡Los Tigres del Norte! Quiero darles las gracias por estos hermosos regalos que nos han dado y gracias por esta bienvenida y el tequila ahorita nos lo tomamos. ¡Los Tigres del Norte! ¡Los Tigres del Norte! ¡Los Tigres del Norte! Es lo que está haciendo es Dios Cuando mi infundación Queda con el cielo Liberélo Me gustaría más Tu amor está Por el grande corazón Por el gran sitio Por el cuido de la vida Pero el que te enriba tú Ya tendrá esa cierta libertad